Precisamente ayer en el marco de todas estas actividades se presentó en sociedad la nueva reina de federación de comunidades extranjeras que fue elegida el sábado a la noche en el centro cultural. Ella es Camila Arienti, representa a la asociación italiana. Hoy en esta nota conocemos a la nueva soberana. Bueno, yo soy Camila Arienti, represento a la asociación italiana de socorros mutuos. Bueno, ahora fui elegida para representar a federación. La elección, la verdad, tuvimos un proceso muy bueno. Estuvimos muy contentas todas de conocernos con los coordinadores. Ensayamos muchísimo y fuimos 11 las que fuimos elegidas para ser candidatas. Tuvimos tres coordinadores que nos acompañaron y nos apoyaron a lo largo de todo el proceso. Y bueno, yo estoy muy contenta. Bailo hace tres años en la colectividad italiana. Y ahora, bueno, estoy contenta y orgullosa de representar a todas las colectividades. ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde estudiás? Contanos un poco de vos, Camila. Dale. Bueno, yo tengo 18 años. Estudio en el Colegio Técnico Profesional número 770. Y bueno, estoy cursando mi último año ya. Así que bueno, con todo a lo último. Bueno, justamente, contanos cómo fue prepararse para todo lo que es el proceso de elección de la reina. Bueno, nos preparamos hace mucho tiempo. Empezamos medianamente en junio a prepararnos. Tuvimos que, bueno, hacer todos los trajes para todas las pasadas. Ensayamos las danzas. La danza principal que hicimos ayer. La danza con nuestros bailarines acompañantes. Todo, cómo íbamos a mostrar los trajes. Así que bueno, estamos muy contentas. Yo estoy muy contenta de haberlas conocido a todas. De tener este proceso tan lindo que fue muy enriquecedor para todas, me parece. Sí. De tener este proceso tan lindo que fue muy enriquecedor para todas las pasadas.